¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la sección de La Vecina. ¡Bien! Ya estoy aquí. Hoy tengo un gillabú, como se conoce aquí por YouTube. Algunos ahora que me refiero. ¡Qué fuerte, eh! Que esta semana hemos hecho sesión doble La Vecina y yo, porque ayer grabamos una hora y veinte minutos, que se dice pronto, ¿eh? Y no valió para nada. O sea, hubo un error ahí. El destino no quiso que ese vídeo viera la luz, por lo cual... Los elfos de la Navidad. Los elfos de la Navidad. Y eso que no estábamos hablando tampoco de ningún tema tabú, ¿eh? Que ni que estuviéramos hablando de Madame de Rosa, que está la cosa que no veas. Sí, ¿no? Parece ser que se va a poner brava. Bueno. Sí, sí. Bueno, bueno. Gente, no hemos venido aquí a hablar de la Madame. Hemos venido aquí a hablar de nuestra bicheta. Bueno, de nuestras bichetas, porque se dice, se cuenta y se rumorea, ¿no, Bessi? Que están en crisis, madre e hija. Sí, sí. No lo han reconocido, pero todo apunta a que, a que, bueno, ha pasado algo. Ha pasado. Pues Bessi, te va a tocar dramatizar otra vez, ¿eh? Como ayer. Sí, voy a tener que leer. Ya me lo sé casi de memoria. Pues vas a tener que hacer la dramatización. Voy a tirar de hemeroteca. Esto era una historia de la bicheta, ¿eh? Que ponía él 19 de noviembre. Bueno, nosotros tenemos consciencia del 19 de noviembre, que Griego lo puso el día antes, pero bueno, es lo que... Venga, vamos allá. Están siendo días difíciles a nivel personal y me apetece compartiros una reflexión que he hecho estos últimos días. Las personas evolucionamos, cambiamos y tomamos decisiones que poco a poco construyen nuestro camino. Por desgracia, hay veces en las que personas que quieres mucho evolucionan hacia lugares que ya no conectan contigo o simplemente te empiezan a hacer daño a actitudes que con el tiempo vas notando que hacen herida. Esto no es culpa de esa persona, ya que así con total seguridad su intención no sea herirte. Simplemente está trazando su camino, uno que aunque quizás no vaya hacia la misma dirección que tú, es el suyo propio. A otros les pasará esto mismo contigo. Es muy jodido alejarse de alguien que quieres, que incluso puede que no haya sido todo para ti en algún momento de tu vida. Pero qué importante es alejarse sin rencor, sintiendo paz dentro del dolor, agradeciendo cada segundo compartido y sobre todo, valorando todo el tiempo que os hicisteis bien y os aportasteis tanto. Muchas veces nos quedamos en sitios a los que ya no pertenecemos o que no nos hacen sentir bien por lo que un día fue. O el amor que sientes hacia esas personas. Creo que a pesar de que es muy complicado, escucharte es tan importante. Analizar tus sentimientos, tus pensamientos y saber cuándo hay que salir de un camino. Es igual de doloroso como necesario, corazón rojo. Eso es el emoticono, ¿eh? A veces se necesita observar desde la distancia para seguir creciendo y decidir hacia dónde te diriges. Oye, pues esta es bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no escribe mal. Su sentimiento lo sabe expresar muy bien. Sí, todos lo vimos en el post, aquel que subió de un presunto libro que iba a escribir, ¿no? Que le dedicaba... Dudas al mago. Qué triste. O sea, no es... A ver, yo entiendo que muchas personas no seremos el amor de su vida con las personas con las que estamos o con las que hemos estado, ¿no? Y lo puedes asumir y tampoco, bueno, vives cosas que a lo mejor con otra persona no lo vives igual, pero la puedes querer. O sea, no quiere decir que porque hayas vivido el amor de tu vida y no pudo ser y tal, pues ya estés cerrada al amor y que no puedas querer a alguien, ¿no? Pero, joder, que te lo estén recordando a cada momento y encima públicamente es como, jolines, ya está bien, ¿sabes? Es como... Una vez vale, ya constantemente y venga, aunque sea para ponerle a caldo, ¿eh? Me da exactamente igual, o sea, ya basta, ¿no? Es como, es que, tía, hubo un escrito que hizo hace poco que yo no sé si él se lo hizo quitar. Alguien le daría así un poquito en el hocico y le diría, tía, ¿qué haces? Claro. Para, para. Sí. Porque es que es... Y el contenido, yo porque TikTok no lo sigo, pero el contenido también que hace en TikTok se tiró mucho tiempo hablando de los ex y dices, no sé, como decirte, vale, es contenido, pero joder. Sí, es como que ya has querido todo lo que debías querer y entonces ahora ya, ¿no? Ya ese cupo ya está cubierto y, bueno, tú eres una buena persona y, bueno, estoy contigo porque, bueno, pues eres buena persona. Creo que no me vas a hacer daño, eres buen padre en general, ¿no? En lo que es el conjunto y tal, pero yo no siento lo que tengo que sentir. Esa es la sensación que a mí me da, ¿eh? Que eso te puede pasar cuando lleves 15, 20 años, ¿no? Que ya tengas hijos y digas, bueno, a lo mejor no siento lo mismo que al principio y tal o, bueno, o cambian los sentimientos y tal y, bueno, pues me quedo porque estoy bien, estoy a gusto, quiero a esa persona y ya está. Pero es que esto era que llevan dos años, ¿sí, no? Más o menos dos años, en agosto hizo dos años que dices, joder, si ya es la sensación que da o lo que la gente percibe, pues no larga la vida, ¿sabes? Como para, si al principio no tienes ese, ¿sabes? A ver, de hecho, por este motivo, porque siempre Xavi y ella siempre están en crisis y parece que siempre necesitan tener como algo, ¿no? Algo extra que les dé adrenalina, que meta llama, ¿no? A la relación, si no son viajes, es ahora que creemos, ¿no? En el vídeo de Intimad, que a eso hemos venido, aunque estemos divagando, pero en el vídeo de Intimad han dicho varias cosas que ahora comentaremos, pero una de ellas creemos que es que se va a comprar una autocaravana porque ya hacía tiempo que lo decían y porque, bueno, estamos súper contentos, vamos a hacer un despliegue de dinero, que madre mía, ¿eh? Pero, uuuh, es igual. Y el otro, sí, por detrás. Hombre, a ver, también tiene mérito lo del chaval irte ahí a una casa con una mano delante y otra atrás. También hay que valer, ¿eh? Como dicen. Claro. Hay que valer. No todo el mundo lo deja todo y todo es todo. Todo, familia a un lado, todo, 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 por la persona con la que estás. O sea, o sea, no te digo, o sea, no estamos aquí jugando si es bueno o mal o tal. Que él cobra su sueldo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces creo yo que el ritmo de vida que quieren llevar, no lo pueden llevar. Claro, él no puede. Ni nosotros. Ni nadie. Ni nadie. Pero quiero decir, tú imagínate si con tu sueldo, con el sueldo que él dijo que yo he cobrado, después tienes que pagar tu parte de las cosas, tal cual, y que si viajes y que si autocaravana y que si no sé qué, no sé cuánto, una persona normal, tía, eso no se lo puede permitir, o sea, ¿sabes? Una persona con un sueldo de a pie, esto no se lo puede permitir. Entonces, claro, en ningún caso nos referimos a que él sea un mantenido de que no haga nada, sino a que... No, ni mucho menos, ¿eh? Porque el sueldo se lo gana. Bien ganado, bien ganado. Pa' él, pa' él, pa' él todo. Sí, 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 porque ese hombre lo hace todo, o sea, se ocupa del crío, se ocupa de la cría, se ocupa de... O sea, ahí aparte hace su trabajo, o sea, que quiero decir que en ese sentido no se le puede reprochar nada. Pero, pues por ese motivo precisamente creíamos la vecina y yo al principio que se refería en este... En esta carta que ha dramatizado la vecina, pensamos que se refería... A él. A él. Y no a la madre, porque claro, el vínculo con la madre es como irrompible y con salida estaban en crisis desde el minuto uno, ¿sabes? Entonces siempre tienen esas crisis y era en plan, bueno, a veces, aunque esa persona, ¿no? Dice algo así, aunque haya sido lo más importante en tu vida, ¿no? Hay que como que dejar ir, hay que soltar, hay que no sé qué. Yo pensaba, pues ya está, ya lo van a dejar. La madre jamás entró en la ecuación esta de posibles candidatos a esto. Tenía que ser alguien muy allegado por la manera que hablaba y lo que decía, pero claro, con Xavi sí que se le ve en stories y con su madre no. Claro. La niña ha estado en casa con ella y no ha estado la abuela, entonces, bueno. Hoy estaba hablando con las Reyes y me parece que me dijo que en noviembre no sé qué día... Ostras, no me acuerdo cuál era el último día que subió un post con la madre, ¿no? Cuando antes era constante. 19 de noviembre era cuando nosotros tenemos la captura. Sí, bueno, no es más o menos claro, pues ya está. 19 de noviembre, sí, sí, es que es eso. Por eso te digo que fue ese momento, o sea, bueno, nosotros nos cuadra. Puede que no sé qué nos quedamos. Y aparte de eso, a ver, que yo creo que, vamos a ver, no hay otra persona tan importante que lo haya sido todo para ti en tu vida. Su madre era lo más importante para ella y ella lo ha dicho. Por encima de su hija. Lo ha dicho, sí, lo dijo en un vídeo y tal. Y entonces, pues, claro, cuadra todo si Xavi no es. Y de repente, claro, te sueltan porque a todo esto, a todo esto, ha habido especulaciones que le dejaban en los comentarios a ella. Y ella, en lugar de ignorarlos, los ha estado aclarando. O sea, quiero decir que al final, con todas estas cartas, con todo este vídeo de Intimat que ahora comentaremos y tal, ella lo que va haciendo un poco es como dar la razón también a esos comentarios que creen que es con la madre con la que está viendo este distanciamiento. De hecho, como que la gente le reprochó un poco a Dana que no fuese a ver a su abuela, que está malita. Entonces, Dana dijo algo así como que, pues, claro que he ido a ver a mi abuela. Lo que pasa es que, pues, no lo ha grabado. ¿Qué dices tú, madre mía? ¡Guau! ¡Guau! Dice, no me ha salido, no me ha salido. Dice, pues, a lo mejor en otros momentos de mi vida lo hubiera hecho. Dice, y ahora, pues, mira, pues, no me he visto en la... Dice, es que no ha salido de mí, no ha salido de mí. Entonces, dices, algo está cambiando ahí en el entorno familiar en general, ¿sabes? Hombre, que vaya a algún sitio y no le apetezca o no vea el momento de sacar el móvil para grabar, llámame, ¿sabes? Algo raro. A lo mejor porque no estaba muy cómoda en ese momento y por eso no se te ocurrió. Pero, entonces, todo esto viene, pues, bueno, lo que se especula es que no se la va con la madre porque, bueno, por cosas y entre medio estaba, pues, la abuela enferma. Entonces, de todo esto lo único que contesta es, he ido a ver a mi abuela, ¿sabes? Entonces, bueno, al resto no lo contestas. Claro que lo subes y he salido en un story con su madre y decir, pues, a nosotras no nos pasa nada, si es que nos vemos, lo que pasa es que no nos grabamos o lo que sea, pero esto no ha ocurrido ni va a ocurrir de momento. Entonces, bueno. Y luego encima, en el último vídeo de EntiMath, que es el que subió ayer y es el que nosotros grabamos y no se grabó nada, en ese vídeo ella decía que por primera vez iban a celebrar las Navidades juntos ellos dos. Nochebuena, Nochebuena. Sí, Nochebuena, juntos ellos dos y no se iban a reunir con la familia, que es lo que hacen siempre. Bueno, Xavi, el pobretico, ya apartado de su familia, ya está. ¿Farfa qué? No sé lo que es. Claro, solo quedaba como opción la familia de ella. Y ella dice que por primera vez que lo quieren celebrar así y que ya está y que van a ser solo ellos dos. Pues claro, algo que llama muchísimo la atención cuando la madre ha estado en el parto, cuando la madre ha estado en todo, la madre ha estado en todo, en todos los momentos de su vida. Que a ver que cada uno celebra la Navidad o las Navidades como le dé la gana. O sea, que no estamos obligados tampoco a juntarnos con la familia, ¿eh? No. Quiero decir que esto no es una crítica, ¿eh? Para nada. Es una... O sea, como atar cabos, ¿no? Claro, es poner todos los patitos en fila cuando te... Se alinea todo y entiendes más cosas. Pero bueno, es lo que hablamos. O sea, explican todo, pero luego cosas que realmente la gente les está pidiendo explicaciones, ¿no? Y que es lógico, o sea, pasar de estar siempre con tu madre a no sacarla, a no verla ni una en una story ni verla con la niña y tal, a, bueno, a explicar cosas que realmente, pues como lo que explica en su momento, que Xavi no se llevaba con la familia, pero no era por culpa de ella. Joder, y tres doritos después, pues sí que era por lo que había pasado. Bueno, y perdona, y yo encuentro que esto que está haciendo es tirarle pullas. Porque cuando ella dice, claro que he ido a ver a mi abuela, pero no ha salido de mí grabarla como diciendo, por favor, en esa situación. Claro, luego para justificar que ha grabado cosas peores, dice, yo sé que lo he hecho en el pasado, pero ahora no ha salido de mí. Y en el presente lo sigue haciendo. Pero ahora no sale de mí como diciendo, esto ya es too much, ¿no? Esto ya es demasiado. Pero la madre sí que ha grabado a su madre. O sea, la madre sí que ha salido grabando a la abuela. Entonces, yo esto me lo tomo, que a lo mejor no, ¿eh? Pero yo esto me lo tomo como un... ¿Cómo puedes grabar? ¿Sí o no? Bueno, pues como el story este que he leído, o sea, lo mismo. Tú dime que tienes que dar tantas explicaciones. Cuando ella dice, estoy pasando una mala época, y chimpún, porque como son tantas, es tan cíclico esto, pues una más, da igual, ¿sabes? No sé. Pero es como, hey, que estás diferente. Porque estás con alguien, ¿sabes? O sea... En el vídeo de Intimat, tampoco lo necesitaban. Pero esto no lo sacarán, ¿eh? En la Intimat, esto de la madre. No, 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 esto no. No, hombre, no. O sea, sacarán... Lo de los padres de Xavi sí que lo han contado. Que queden en Intimat, y que Intimat tenga ahí los derechos de esas imágenes, ¿eh? Hablando de los padres de Xavi. A mí, estas personas que... Que puede pasar con alguien puntual y que no sea así, pero estas personas que no se hablan con nadie de la familia. ¿Con nadie? ¿Con nadie? Con nadie. Y dices, ostras... Y que se pelean con amigos y lo mandan... O no se pelean, simplemente dicen, pum, que esto te puede pasar, que te distancies de una persona porque de repente ya no conectas, pero ponerla a caldo como pusieron a mamá soltera, que ahora muy amiguis, muy jijí, muy jaja, lo siento, no debería haberlo hecho, pero lo hiciste. Y hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Yo creo que ante todo el respeto hacia una persona que has querido, hablar así de ella como hablaban, tía, los directos que se pegaban... Con el desprecio que hablaban de ella. Porque al final es que dices, jolines, yo he tenido amistades que han pasado por mi vida y han pasado y ya está, pero jamás se me ocurriría hablar públicamente de nada, de nada de esas personas. Y más, o sea, no lo haría públicamente en mi entorno, no lo haría públicamente en un entorno digital donde todo queda, ¿no? Y dices, ostras, qué ganas de hacer... O sea, sabiendo la repercusión que tiene y que esa persona también se gana la vida en redes sociales de la manera que se las gane, que bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero qué ganas de tirarle hate gratuito a una persona, tía, que ha estado en tu casa, que ha estado con tu hija, que ha grabado el parto de tu hijo. O sea, me parece brutal este tipo de prácticas, ¿no? Esta manera de intentar hacer daño, de ridiculizar, porque al final era todo y al final, bueno, joder, al final lo que te pasaba es que no soportabas a la pareja de tu amiga. Pues joder, ve contra ella en vez de contra... Es que luego es la soledad, el feminismo y tal, pero no te cae bien la pareja de tu amiga y vas a por tu amiga en vez de ir a por el tío. O ves allí y dile, oye, mira, pues esto me parece bien, esto, esto, lo otro, en vez de ponerla a parir en directos de la otra plataforma y es que dices, ¿en serio? Pero es que no había ahí nadie con un poquito de cabeza para decir, oye, esto no lo vamos a hacer. No, no, es que encima se animaban la una a la otra. A mí me dio pena, sinceramente, me dio pena porque tuvo que salir mamá soltera a hacer un comunicado porque ya llevaban como dos o tres directos cachondeándose de ella. Riendose, es que estaba riendo. Riendose, pero a más no poder y luego encima, luego Dana también en el grupo de difusión, cuando mamá soltera dijo que iba a dejar de sacar a su hijo, la llamó hipócrita, la que llamó de todo, sin decir el nombre, claro, porque el nombre nunca lo dicen. Pero yo me acuerdo que mamá soltera llegó a un punto en el que tuvo que decir, yo no me estoy metiendo con nadie, yo a las personas que quiero o que he querido no les haría nunca eso y yo voy a seguir así. Espero que por la otra parte también se me respete, ¿no? O sea, que una persona tenga que salir públicamente a decirles a las que han sido sus amigas del alma, ¿no? Que por favor dejen de atacarla públicamente porque le hacen daño, ojito, ¿eh? Que luego es lo que decimos, no sé, ¿quién hace más daño? ¿Si las parejas o las exparejas o los amigos? Porque yo sinceramente, o sea, para tener amigos así, no tengas enemigos, ¿eh? O sea... Claro, es que yo, bueno, es lo que hablamos, que no... Y ahora como si no hubiese pasado nada. O sea, yo es que, tía, esto es como un jarrón que se rompe. O sea, por mucho que lo arregles, las costuras, la junta esa se ve y eso está ahí siempre. Y esa es... Yo no sé si es que se tienen poco estima a sí mismas o qué, pero, ostras. Claro, es que pensar que lo dejas con un tío, que tu flotador son dos tías que se han puesto a hablar de ti en directos y que te han ayudado a salir del bache. Hostia, bueno, seguramente sí, ¿eh? Pero hay que tener tragaderas, ¿eh? Esa gente no te quería, ya está. O sea, si tú quieres mínimamente a una persona, mínimamente, ¿vale? Una cosa es que entre ellas dos, entre las amigas, dijeran, tía, pues a mí me siento mal esto. Pues a mí me siento mal... Claro, que hables, si son las dos personas que han estado contigo y tal, y ahora ya no estáis, pues que esas dos personas en la intimidad de su casa hablen, pero que hablen en plan de, joder, qué pena, qué tal, qué esto... No, burlándose, si lo hacían en público, entiendo que en privado, pues también hacían lo mismo, ¿no? Entonces, ostras, y luego es eso, el feminismo, el tal, y dices, pues sí, joder, lo han dicho, al final era contra él. Pues joder, plántate allí y dirá al tío, pues eres un impresentable por esto, por esto, por esto. Y cántale, en vez de ir así de tapadillo y en directos ahí que luego desaparecen y tal, pues joder. Ves allí y dile, habla con ella, vete un día, que sepas que él no está y habla con ella. O coge a su hermana o a quien sea, un familiar, y habla con esa persona y le, esto no es así, esto no está bien y tal, joder. Qué pena, ¿no? Que te metas en una relación supuestamente tóxica, según ha dicho ella, y que dos personas que supone que son importantes, o al menos una, es importante en tu vida, que has compartido muchas cosas, y te dé por perdida, ¿sabes? Y te deja ahí en la estacada. Sí, porque si es verdad, muchas de las cosas que ella ha insinuado, que encima tus amigas te den de lado, manda narices, ¿eh? Por eso te digo que cuando yo leo estos textos que ella escribe, ¿no? De que a veces hay que alejarse de la gente, dices, ¿de quién más? ¿O de quién esta vez? ¿Sabes? Porque ha tenido muy buenos amigos, o sea, buenos amigos en el sentido de que a ella sí que la han apreciado. No digo que esta gente me caiga bien o que yo vea bien lo que hacen en redes, pero sí que ha tenido amigos que la han apreciado y tal. Bueno, ella siempre ha dicho que ella no le gusta tratar con la gente y tal, y aún así yo creo que se le han acercado bastantes personas. Luego habría que ver si se han acercado porque realmente lo que es o por el engagement que les pueda dar, ¿no? Ah, hombre, eso por supuesto. Pero que, ostras, yo creo que la gente ha tenido bastante paciencia con ella, aparentemente. Pero bueno, y yo creo que la que no fue amiga por durante un tiempo, de la que se burlaban, yo creo que es la que más paciencia ha tenido y que realmente yo creo que la quiere por lo que es y no por lo que le pueda dar en redes, ¿eh? Yo creo. Sí, que en un principio puede que se haya acercado por lo que todas, pero que en el fondo sí que la apreciaba o sí que ella tenía... O daba esa sensación, ¿eh? De que, bueno, de que pensaba en ella, de que tal... Y yo creo que esta chica no es mala... O sea, yo creo que, bueno... Yo qué sé, es que no sé cómo explicarte. Al final, para que te hagan lo que le han hecho a ella... Ostras. Sí, tienes que ser muy mala persona para que te hagan algo así y no creo que sea el caso de que ella les haya hecho... A eso, a burlarte de esa manera. Exacto. Porque sí, será como será y todo el mundo tiene sus cosas y tal, pero de ahí a que te humillen así, de esa manera y se rían de ti... Públicamente. Joder, que ya tenemos una edad, ¿sabes? De decir que esto con 15 años, que hagan un directo dos niñas pintándose los labios, diciendo que fulanita, menganita, tatata... Pero ya con casi 40 años, entre 30 y 40 años, hacer este tipo de cosas... ¿Qué quieres que te diga? Es un poco así, pero bueno. Lo que hay que aguantar, ¿eh? También te digo. Pues sí. Porque a mí me hace gracia porque era como... Que venían a decir, o al menos lo que yo interpretaba era como que se había juntado con este chico, pues como... Para tener novio, no estar sola, tatata... Pero, ostras, volver a ser amiga de estas personas también hay que tener tragaderas, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Se enfada con el ex porque el ex dijo que era un producto de marketing, su relación. Y las amigas dijeron lo mismo. Claro. Es que en su momento insinuaron lo mismo. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh... No sé. Yo no lo perdonaría. Yo perdono, yo qué sé, todo lo que quieras, pero eso no. Es que eso me parece una traición muy grande. Claro, y aparte ahí nocturnidad y alevosía. O sea, ya... Porque tú te puedes enfadar por un malentendido, no volverte a hablar y que ninguno dé el brazo a torcer y te quedas así y ya está. Y cosas que a lo mejor dejas de querer a esa persona, de tener contacto y se pierde, se diluye esa amistad, ¿no? Pero llegar a ese extremo como ha sido ahí de burla, de tal... ¡Ostras! Claro. Y es duro para la persona que lo ha sufrido volver a retomar esa relación. La confianza, o sea... Claro, porque ya piensas ¿y si cuentan algo? ¿y si... Bueno, es que han estado ahí a puntito de contar, ¿sabes? Sí, y Dana ¿cuántas veces ha dicho que no me tire de la lengua, eh? Que no me tire de la lengua. ¿Tú te crees, tía? O sea... Pero bueno... No sé. Me parece, Jerry... Por eso te digo que ahora con la madre la situación es diferente porque es su madre siempre, presuntamente y supuestamente siempre pensando en que se puede referir a ella que a lo mejor no, eh? Y se refiere a otra persona. Pero bueno, pues por los pasos que están dando y por lo que se está viendo y por la decisión que ella y por todo lo que ella está haciendo público porque todo esto ella quiere que se sepa. O sea, quiere que se hable pero no quiere decirlo claramente pero quiere que se hable y que se especule porque si no tú no te marcas un vídeo de intimar diciendo y remarcando algo que a nadie le importa realmente que es con quién vas a pasar las navidades tú, ¿no? Pero como dejando en claro no la voy a pasar con mi madre porque no lo ha dicho así pero lo ha dicho o sea, al final es lo mismo decir la vamos a pasar nosotros solos ¿no? Que no la voy a pasar con mi madre que es mi persona favorita ¿no? Ya. Entonces Bueno La diferencia es que su madre tiene a su otro hijo tiene a su madre a la abuela a la bisabuela y tiene a sus hermanas los cuñados los sobrinos ¿sabes? Sí, que al final pues esta mujer no se va a quedar sola ni mucho menos ¿no? Que es una situación que es triste realmente porque Jolín pues en en una en una pareja madre-hija que bueno que pues tanta complicidad tenían ¿no? Trabajaban juntas vivían juntas tal y cual Ah que por cierto tía ¿has visto el Reels? Que ha subido ella ha subido un Reels ¿vale? donde le graba a él y dice y enseña una foto de cómo era él antes y salía él todo mazado con los abdominales no sé cuánto y se ría y dice ¿pero dónde está esta persona? No sé qué no sé cuánto y dice ¿qué es lo que te ha pasado? y dice él pues me has pasado tú y mi hijo ¿no? y digo que ha acertado que ha acertado tal cual que ha acertado o sea pero pero a veces no nos damos cuenta pero esto que a lo mejor hace riéndose de tú imagínate que hubiera sido al revés ¿vale? y que él hombre lo hubiesen funado a él le funan o sea él coge una foto de antes ¿vale? de pues yo que sé antes del parto por ejemplo sí, sí y dice ¿pero dónde está? ¿dónde está esta rubia? ¿dónde está esta chica que yo conocí? tal y cual a ella la hunde ay amiga y le incluiría en el y aún así me quedé ¿sabes lo que te quiero decir? el que tiene y aún así me quedé es Xavi el que tiene un vídeo entró a un programa hizo no sé qué con Manuel y aún así me quedé ¿sabes lo que te quiero decir? 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 ¿sabes lo que te quiero decir?